Lo que vimos es el principal detonante que lo vimos esta mañana. Tuvimos un mercado de soja que en el mercado nocturno, antes que arranque la rueda de Chicago, estaba operando en terreno positivo. Recordemos que hoy el mercado de Chicago, tanto en Chicago como en Argentina, el mapa de Rofex, terminó entre 7 y 8 horas de baja. Lo que vimos ahí, el primer detonante fue una fuerte caída en petróleo, fruto de las noticias que vimos de un acercamiento y una posible tregua, además, entre Rusia y Ucrania. Digamos, eso es uno de los condicionamientos o condimentos que le está dando el mercado la fuerte volatilidad que tiene. Como cuando Arracola agarra una fuerte suba, cualquier acercamiento obviamente le va a llevar, lo que estamos viendo hoy, a una fuerte toma de ganancias, pero para nada está decir que el mercado ve, o creemos que ve, un cambio de tendencia. Hoy hubo una baja generalizada, o sea, hubo bajas superiores al 2, casi 3% para maíz y soja. Luego en el cierre del mercado se acomodó, más que nada la soja y el maíz. No tanto fue así para lo que fue el mercado de trigo. Combinamos que Rusia y Ucrania es el principal polo exportador, hoy a nivel mundial de trigo, y eso lógicamente es al que primero le va a impactar. Con todo esto lo que decimos es, esta noticia obviamente castigó a toda la cartera de commodities, oro, petróleo, trigo, soja, maíz, etcétera, etcétera. Por otro lado, los ganadores obviamente fueron el mercado financiero, el mercado financiero como renta variable, las acciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Bueno, con todo esto decimos, el petróleo partió de una muy fuerte baja, luego se acomodó. El mercado creemos que está lógicamente testeando un piso, buscando una lateralidad, si queremos ver ahora para soja, que estamos en soja, maíz, en plena campaña. Pero bueno, tenemos un segundo round. El primer round fue este acercamiento, y el segundo round es el jueves a la una de la tarde, cuando sale el informe de Luda de área de siembra y stocks en Estados Unidos. Ok, ya hay algunos análisis de organismos privados, con respecto a cuánto va a dar de área de maíz, de soja se previo mayor área de soja en Estados Unidos, menor área de maíz, pero bueno, todavía por lo menos para soja queda mucha tela por cortar, o sea, el stock de soja en Estados Unidos es muy complicado.